La dulce boca que a gustar con vida Luis de Góngora y Argote La dulce boca que a gustar con vida Un humor entre perlas distilado Y a no envidiar aquel licor sagrado Que a Júpiter ministra el garzón de ida Amantes, no toquéis, si queréis pida Porque entre un labio y otro colorado Amor está, de su veneno armado Cuel entre flor y flor sierpe escondida No os engañen las rosas Que a la aurora diréis que Aljofaradas y olorosas Se le cayeron del purpurio seno Manzanas son de tántalo y no rosas Que después huyen del que incitan ahora Y sólo del amor queda el veneno